Hola, buenas, soy Álvaro de Sofas Valencia y quería haceros hoy un vídeo porque muchos de nuestros asesores en las tiendas que tenemos nos han trasladado que nuestros clientes les hacen casi siempre la misma pregunta o estaría entre el top 3 de las preguntas que les hacen porque tienen un colchón y al cambiárselo pues no quieren que les pase lo mismo que les está pasando ahora y es el tema de que su pareja se mueve durante la noche y siempre le termina despertando a la otra persona que hay durmiendo al lado y esto se debe por tres factores principalmente uno es por la estatura y el peso que sea muy diferente de una persona respecto a la otra otra característica es la densidad de la espuma o la densidad del núcleo que vamos a hablar un poquito de ello y la otra característica es si el colchón es de visco o muelles también influye este aspecto bien la primera está más que clara si una persona mide 1,95 y pesa 95 kilos y la persona que tenemos durmiendo al lado pesa 60 kilos y mide 1,60 pues evidentemente cuando nos movemos pues siempre va a desestabilizar un poco lo que es el colchón esto podemos remediarlo en las otras características que os voy a comentar ahora una es la de la espuma que como os he dicho anteriormente si la espuma es de 30 kilos hacia arriba si el núcleo es de 30 kilos hacia arriba esa sensación la atenuaríamos muchísimo ya que la espuma pasará el tiempo y siempre volverá a su estado natural si es una espuma de 20 kilos 22 kilos o 25 kilos se va a hundir en el paso de 6 meses entonces un año se va a hundir y no va a recuperar su estado natural lo que va a hacer que esta persona que esté aquí al lado de esta persona que tiene más corpulencia siempre se vaya hacia hacia un lado y la tercera también muy importante es que si el colchón es de muelles o es de visco ahora como sabéis hay viscos inteligentes por ejemplo el pulgraf y todo esto son viscos para que nosotros lo llamamos independencia de lechos para que una persona de mucho peso o de bastante más peso que la otra está durmiendo en un lado no bascule hacia el otro lado de la persona entonces estas viscos son inteligentes y son muy recomendables si no dispone de estas viscos el colchón pues un colchón de muelles ensacados nos va a venir fenomenal para este tema porque esto sí que mantiene bastante mejor lo que es la independencia de lechos un colchón por ejemplo de unos 30-40 kilos HR que no se hunde en el paso del tiempo que siempre va a recuperar su estado y lleve una capa de visco que sea de independencia de lechos nos va a funcionar perfectamente y si no siempre podemos acoger un colchón de muelles ensacados que va a atenuar bastante mejor esta sensación así que nada espero haberos resuelto estas dudas con estos tres factores como he dicho lo principal es el peso y la estatura, la envergadura, la espuma y si el colchón es de visco o es de muelles si tenéis cualquier pregunta dejádmela aquí abajo en los comentarios y os responderé lo antes posible un saludo